¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Eh! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo Hoy toca la reacción a BOOM, ¿vale? En mi cabeza seguramente vaya a explotar Yo por ti, tú por mí, Junte Español, Latinoamericano Rosalía, la Rosalía Y Ozunilla, ¿vale? No sé qué va a salir, no sé si qué partes se van a tirar No sé qué va a pasar, siempre he visto a Rosalía sin nadie Siempre he visto canciones de Rosalía sin nadie Excepto con altura, ¿vale? Etcétera Y lo que han salido, por ejemplo, con altura es hit, ¿vale? Siempre ha salido hit y seguramente lo que veamos aquí sea impactante O sea, yo creo que lo que van a hacer va a ser que nosotros vamos a decir Ok, ¿vale? Estamos aquí en el estreno, básicamente 7.000 personas, 11.000 likes ¡Bum! Espero que os mole y como siempre os olvidéis dejar vuestro like, suscribirse Y nada, utilizar mi código de creado en la tienda de Fortnite como siempre Y nada, seguirme en Instagram, ¿vale? Que siempre lo tenéis por aquí, ¿vale? En pantalla y abajo en la descripción tenéis el link súper easy, ¿vale? Así que nada, vamos a ver qué nos hacen en Rosalía Yo por ti, tú por mí Es que es muy típico Yo por ti, tú por mí Ha habido adelantos en Instagram, ¿vale? Una especie de teaser súper raro Pero tiene un ritmillo muy siempre a los Rosalía Así que nada, vamos a ver qué nos hace Y nada, espero que os mole Vamos a darle en 3, 2, 1 Entramos, gente Bueno, lo que habéis visto a continuación Yo lo pasaría, ¿vale? No lo vería directamente Es dañino, ¿vale? Si queréis que aprenda a tocar la guitarra No tengo ni puta idea Me la compré porque iba a hacer un curso Pero fui tan malo Tocándola que me echaron Y no estoy de coña No estoy de coña Bueno, anécdotas, ¿no? Que pasan Pero bueno, al tema 44 segundos para que empiece 30.000 personas en directo 15.000 likes Hay hype Hay hype por esta canción No sé lo que va a pasar Voy a intentar ser el primero en subirla, ¿vale? No sé, también va No os aviso, ¿vale? Antes de que empiece todo el tema Siempre os cojáis, ¿vale? Pero yo de esto te voy a avisar Porque yo sé lo que pasa Me meten copyright, ¿vale? Seguro ¿Copyright qué? Derecho de autor Yo no puedo subir la canción de ellos, ¿vale? Tranquilamente Porque entonces me dicen Pimba, ¿vale? Entonces no puedo hacerla toda de seguido Haré parada, ¿vale? Ya sabéis que el vídeo siempre se va a la primera Básicamente lo demuestro también con los estrenos, ¿vale? Y todo el tema Pero bueno Empiezan 8 segundos Ya sabéis, haré paraditas Vamos a ver qué nos dan Vámonos ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Es que básicamente Se me parece a... Es que no hay nada O sea, hay flamenqueo Y Ozuna con flamenqueo ¿Qué cojones hacemos aquí? ¿Qué huevo vamos a hacer aquí? Os lo digo en serio Cuando vi... Este es el teaser, ¿vale? De ayer de Instagram Cuando lo vi Es que se me cayeron El cipotillo al suelo O sea, lo vi ayer Y dije ¿Qué pasa? Y... Brutal Es que lo que me pasa con Rosalía Es que... Me encanta O sea, me encanta el estilo Me encanta el... Porque luego se... O sea, vosotros le veis ahí Y es que tiene como un... Un... Un sabesta No un sabesta Sino un petudo Está ahí Un... Es que no sé cómo decirlo Una presencia, ¿no? Tiene presencia Tiene... Está ahí, ¿vale? Suena raro Parece que estoy un poquillo loco Pero está ahí, ¿vale? Y luego la veis hablando Y es... Es una niña Es un... Es una persona normal Pero a mí cuando la veo Me da una presencia de... Hostia, Rosalía ¿Sabes? Vale, está guapa Está guapa Está guapa Tiene flow Es muy lenta Es lenta porque Siempre en lo que dice algo Luego se para como 5 segundos Y luego vuelve, ¿vale? Pero... Pero es muy lentilla Pero está muy guapa O sea, mirad el fucking estampado Que me lleva What the fuck Y luego los... Son... Videoclip abstracto de huevo No lo entiendo nunca Están muy guapos Pero... Eso sí Eh... ¿Qué iba a decir yo? Vamos a ver cuando nos entra Ozunicha Hostia, pues ha entrado muy tranquilo Yo pensaba que le iban a cambiar el beat Pero... Ha entrado muy tranquilo Ha entrado muy tranquilo Os lo digo Ha entrado muy tranquilo Hostia, qué guapo Ha entrado tranquilísimo Oh, de una De una De una Ojito, puede haber una relación Puede haber una relación Está muy junto O sea, está muy junto Se lo ve muy juntillo En tu lado Ojito, eh Ojito, te imaginas Te imaginas a Rosalía ahí Vámonos Ozunilla y él Vámonos Tío, vámonos Sería la leche Está muy guapo Además que en realidad Tiene significado el título, ¿vale? O sea, ha tenido que haber hecho Rosalía algo por Ozuna Y Ozuna algo por Rosalía O sea, siempre Siempre tienen sentido Siempre nos enseñan cosas En los videoclips Y... O sea, what the fuck Está muy guapo Está muy guapo Yo por ti Por ahí me tiraría O sea Es que han tenido que hacer Algo, ha tenido que pasar Algo ahí entre los dos Que ha dicho Venga, pa'lante Ha tenido que pasar Algo ahí interesante Y me mola mucho Están en una cásula, ¿vale? Una especie de cásula Y un montón de periodistas alrededor A lo mejor significa algo Como que están Ellos en una En una burbuja, ¿no? Y prefieren que no Tengan periodistas Y prefieren estar aislados, ¿no? O algo así, no sé O los dos juntos aislados Teorías Me parece la leche Que en la parte de Ozuna En la parte de Rosalía Está solo Rosalía Pero En la parte de Ozuna Está saliendo un montón de clics Y está cantando más Parece que está cantando más Rosalía, ¿vale? Y está cantando menos Ozuna O sea, parece muchísimo menos Ozuna En el vídeo aquí Ahora sí O sea, ¿habéis visto? Ha parado O sea, al principio Solo salía Rosalía Y cuando ha entrado Ozuna Ya se están intercambiando imágenes O sea Puede demostrar algo Es que puede pasar muchas cosas aquí O sea, el Yo estoy pegando Para que tú me cantes Oh El Yo por ti 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 Y todos los maniquines Haciendo lo mismo Qué guapo Qué guapo Muy guapa Muy guapa No es especialmente La que más me gusta de Rosalía Por ejemplo Pero está muy guapa Y esto tira Esto tira para las views Esto tira para las 100 100 millones seguro O sea, las 100 millones seguro Y esa cámara es brutal Haciéndole esto a Rosalía Tío Qué guapo Es que es mítica Mira quién lo diría Que hasta la esquina Hasta esa son sonaría Es que no he entendido una mierda eso No, hasta esa son sonaría ¿Vale? Hasta esa canción sonaría Ahí, ahí Es que coño Es que ha hecho una vibración Que te cagas Hasta esa son sonaría Hasta esa son sonaría Supongo ¿Vale? Si no ponédmelo por comentarios Qué guapo tío Parece que se la están comiendo Qué guapa tío Qué cojones ¿Quién es ese hombre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Madre de la gente que hay aquí Qué locura Bueno Pues qué os ha parecido Qué os ha parecido La verdad Me parece brutal Es que No sé No sé Es brutal Es brutal Siempre son hits Que salen así cada vez en cuando Pin Pin Y nos van dejando joyitas En este siglo En este momento Que estamos pasando la historia Y están sacando muy buenas canciones La verdad Esta se va a incluir en una de las canciones del año Seguro Seguro Porque me parece muy buena Y me parece muy diferente A todo lo que se ha escuchado hoy en día Es una especie de flamenqueo Pero una entra a su ritmito Este El otro entra también a su ritmo Entonces lo saben Hace muy bien Y como lo saben Hace muy bien Perfecto Así que nada No olvidéis como siempre Dejar vuestro like Suscribirse gente De verdad Ayudáis muchísimo al canal A los 5K Recordad que hay sorteos Así que nada Nos faltan 330 creo por ahí Así que nada Si no estás suscrito Y estás viendo esto Dale al botón de suscribirse Nada Utilice mi código de creador En la tienda de Fortnite ¿Vale? Si no tienes ninguno O prefieres O me apoyas a mí O te caigo bien O nada A ponerlo a saco Y nada Seguidme por Instagram Que siempre está en bandallita Y nada Muchísimas gracias por ver el vídeo Y seguramente nos veamos Con más temasos A las 9 y otro vídeo ¿Vale? Acordaros Después de este vídeo Hay otro Así que nada Espero que os mole Y nos vemos en un próximo vídeo Con más de mejor Chao Chau 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 Gracias por ver el video.